El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INAI, te invita a la Semana Nacional de Transparencia 2015, el espacio más importante de intercambio de experiencias y perspectivas para promover la transparencia, el derecho de acceso a la información y la protección de datos personales en nuestro país. Consulte el programa y acude del 5 al 9 de octubre o sigue las sesiones públicas en www.inai.org.mx. Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INAI. www.inai.org.mx.